Amigos italianos, me chavéis de menos. Pues ya estoy aquí de vuelta y hoy voy a jugar con otro de vuestros ingredientes favoritos. Voy a cocinar polenta gypsy style. La polenta es uno de esos ingredientes súper humildes y que cuanto más sencillo lo cocines, mejor. Empieza cortando una berenjena en cuadraditos bastante chiquitos. Y media cebolla también en trocitos chiquititos. Enciendes el fuego a saco y le pones un buen chorro de aceite de oliva. Cebolla y la berenjena todo junto. Remueves, le pones un toque de sal. Bastante pimienta negra molida y vuelves a remover. Importante que el fuego esté siempre a saco. Remueve, remueve. Y lo tapas. Lo vas a dejar ahí un par de minutos. Y cada 15 o 20 segundos vas a ir abriendo y removiendo para comprobar que no se te quema y que se va ablandando. Pero fíjate que en cuestión de un par de minutos ya está casi cocinado. Vuelvo a cerrar otra vez. Le vas a echar algo que a los italianos les encanta. Tomate concentrado. Me van a querer. Se lo echas. Un buen chorro. Echas un poquito más de aceite de oliva. Y remueves. Bajas el fuego al mínimo. Y lo vuelves a tapar durante un par de minutos más. Fíjate lo que tienes aquí ya. Es tremendo. Y vamos a empezar a hacer que los italianos se cabreen un poco con nosotros. Échale un punto de orégano. Hasta aquí todo bien. Unos piñones. No es cosa grave todavía. Remueves. Y aquí viene donde me cortan las pelotas. Cógete una buena cerveza. Y échale un chorro. Remueve. Que se evapore bien la cerveza. Y en un minuto más lo tienes listo. Y lo echas en una bandeja para horno. Los tiras bien. Y en el mismo cazo que has usado la berenjena, tal cual como está sin lavar, vas a ponerlo a fuego otra vez y le vas a echar un vaso de agua, un vaso de leche y lo vas a poner a hervir. Verás que poco a poco, mientras va hirviendo la leche, se va despegando todo eso que se ha quedado pegado en el culo de la cazuela. Y va a coger un sabor tremendo. Y cuando la leche está hirviendo, la vas a bajar a fuego medio y con el mismo vaso que usaste para echar la leche y el agua, vas a medir un poquito más de medio vaso de polenta. Y lo tiras dentro de golpe, removiendo bien, verás que nada va a empezar a espesarse. Esta polenta es polenta precocida. Puedes comprar polenta que está cruda, que lleva mucho tiempo cocinarla, o este tipo de polenta que ya está cocinada y lo único que tienes que hacer como un puré de copos es hidratarla y cocinarla un poquito más. Esta es la textura que quieres, más o menos como un puré que es espeso, pero que si dejas la cuchara se cae. No te preocupes si te queda un mazacote muy bestia. Si es así, échale un poquito más de leche cuando la saques del fuego. Pongo las pruebas de sal, falta un poquito, le pongo un poquito de pimienta negra y ahora para que te quede una polenta extra jugosa, le vas a poner un buen trozo de mantequilla, siempre con la polenta caliente y cuando se haya incorporado toda la mantequilla que veas que tienes una masa uniforme y aún tibia, le vas a poner un huevo entero y remueves sin parar también hasta que se incorpore perfectamente. ¿Os acordáis de los churros? Pues muy parecido. Cuando el huevo se haya incorporado del todo, que ya no lo veas, le vas a poner un poco de levadura química, de polvo royal y otro huevo y que se integre todo con la polenta. Cuando esto esté listo, te vas a traer las berenjenas y le vas a poner burrata o el queso que más te guste o más te apetezca por encima, que cubra toda la berenjena. Trozos grandes, no te ratees con esto, es la mitad de la receta. Un poquito de sal, un toque de pimienta y por encima le vas a poner una capa de polenta, justo que cubra toda la superficie de la bandeja. Ponle un poquito de orégano por encima, unos piñones, un chorrito de aceite de oliva y al horno, 200 grados, durante más o menos 10 o 15 minutos. Tremendo. Y el complemento perfecto para esto es un buen puñado de perejil al que le vas a poner un buen toque de sal, un montón de ralladura de limón, un toque de pimienta negra y lo vas a pasar todo bien picadito con el cuchillo, muy, muy, muy picado por encima. ¡Viva Italia, chavales! Despégalo un poquito de los bordes. Ojo porque está, que abraza. Y verás como lo que te ha quedado es una... capa cremosa de polenta con un montón de mozzarella y berenjena. ¡Viva election! ¡Viva! Gracias.